Durante el fin de semana la tierra no dejó de temblar en la provincia de Carchi. Tres sismos de magnitud moderada que alcanzaron hasta 4.1 grados alarmaron a la población que vive en las faldas de los volcanes Cerro Negro y Chiles. Luz Amada Vallejo, una de las damnificadas, indicó que está aterrada por los continuos movimientos telúricos. Fue larguísimo, tres temblores ahí mismo habían sido. Así que ahí estuve hasta que se acabe para bajar abajo y vi cómo se caía todo esto. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el magma ha ascendido hasta el centro de los volcanes y una erupción es cada vez más probable. Por ello, el Comité de Operaciones de Emergencia realizó un simulacro de evacuación en las localidades de Chilma Bajo y Alto, el Aureli Bellavista. Guillermo Herrera, prefecto y vicepresidente del COE, dijo que con este ejercicio buscan preparar a la población para que en un evento real la evacuación se realice en 20 minutos. Y también el gobierno provincial con otras organizaciones va a dar información, asistencia técnica para la protección también del ganado que tienen en este sector. En total, 90 personas participaron en el simulacro de evacuación de erupción volcánica. Ante el incremento de la actividad del volcán Chiles, las autoridades han elegido a la comunidad de San Juan de Lachas como zona segura, donde serían albergadas al menos 300 familias que habitan en esta zona, ante una posible erupción. Mientras tanto, la circulación por la vía Tufiño-Maldonado fue reestablecida de manera controlada de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para abastecer a las localidades vulnerables de alimentos y combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!